Haciendo la Calle es un laboratorio ciudadano dirigido a agentes socioculturales de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zavala, con el objetivo de reflexionar sobre el valor que puede tener la cultura y las prácticas socioculturales a la hora de desarrollar un urbanismo más sostenible. ¿Qué es el laboratorio? Como una herramienta de diseño para mejorar los procesos sociales. Los territorios en transición son espacios para la cooperación comunitaria de alternativas sostenibles y resilientes a los retos a los que nos enfrentamos, como son el pico del petróleo, el cambio climático, el urbanismo desenfrenado, la crisis económica y el resto de retos sociales que vemos en el día a día. El movimiento de transición contribuye a la construcción de ciudades más humanas a través de la regeneración del tejido social y económico en el ámbito urbano y rural, apuestando por lo local, intentando dar soluciones a todos los problemas que vemos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. La cultura transformadora es aquella que se genera un poco desde lo pequeño, que genera un nuevo relato, una nueva manera de contarnos que somos, la sociedad, la vida, y que por lo tanto supone una nueva subjetividad, una subjetividad propia. Es una cultura que está generada desde lo particular y lo individual, pero siempre con una mirada colectiva o con una voluntad común. Y sobre todo es una cultura que está en contraposición de la cultura del espectáculo y la cultura de consumo de masas. La cultura transformadora contribuye a la creación de ciudades más humanas porque favorece que la sociedad sea más curiosa. Una sociedad más curiosa es una sociedad que ama la diversidad y la busca y de alguna manera la integra, integra toda esa diversidad. Y a la vez hace que la sociedad sea más proactiva, más proactiva en la construcción de su entorno, en la construcción de la vida tal cual quiere que sea. Por urbanismo ciudadano nos referimos al conjunto de dinámicas, prácticas y acciones que devuelven a la ciudadanía el protagonismo en todo lo que es la identidad y la construcción y transformación del barrio en el que viven. El urbanismo ciudadano contribuye a crear ciudades más humanas por lo menos por dos razones. Una tiene que ver con la escala. Trabajamos a escala local y entonces más humana. La segunda tiene que ver con las prácticas que utilizamos. Son prácticas relacionales donde vemos como la ciudadanía realmente trabaja de forma conjunta y entonces promueve y refuerza las relaciones entre ellos, que en el fondo es lo que se trata en tener una ciudad más humana. La permacultura es una herramienta que nos permite diseñar hábitats humanos sostenibles imitando el comportamiento de la naturaleza. La permacultura puede ayudar a la construcción de ciudades más humanas en el sentido de que como trata de imitar el funcionamiento de la naturaleza y es una herramienta de diseño puede que digamos ayudar a integrar la naturaleza dentro de las ciudades. Además del espacio formativo, otro de los objetivos de este taller ha sido prototipar o pensar en acciones, intervenciones de carácter puntual en el espacio público para hacer foco a determinadas problemáticas o necesidades de carácter urbanístico que fueron detectadas previamente en unas sesiones de co-creación que se realizaron con los vecinos y vecinas del barrio. Otro de los objetivos del taller es proponer una serie de mejoras, de propuestas, que puedan incidir a la hora de desarrollar urbanísticamente este barrio y que van a ser trasladadas al plan comunitario que acaban de activar las instituciones municipales y que guiarán las directrices de desarrollo urbano de los próximos cuatro años. Uno de los objetivos del laboratorio era generar algún tipo de intervención en el espacio público que atendiera a dos necesidades que detectamos en el propio laboratorio. Primero, generar un itinerario que conectase los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala y por otra parte, visibilizar el aporte de las mujeres, muy invisibilizado por otra parte, en la construcción de estos barrios a través de algún tipo de intervención artística. Para ello hicimos una convocatoria abierta a que vecinas, vecinos y agentes culturales del barrio pudieran aportar conocimiento para tratar de dar solución a estas dos necesidades. Mi aportación a este laboratorio parte de mi experiencia, tanto profesional como médica y de salud pública, que he podido ver y participar en el trabajo que hemos hecho para hacer frente a los diferentes ámbitos de la droga, de la prostitución, el SIDA y también desde el ámbito del voluntariado, médicos del mundo, también como desde la solidaridad se ha dado respuesta a los diferentes trabajos que se han tenido que realizar. Con nuestro proyecto aportamos al laboratorio una manera de abordar la memoria de las mujeres investigando a través de los álbumes de familia de estas mujeres del barrio. Pensamos que los álbumes contienen unidades de recuerdo de memoria que son interesantes para ver este universal de las mujeres del barrio o de las mujeres en general, en la ciudad de Bilbao, etc. Queremos trabajar estas historias, reflexionar sobre ellas, vemos cuáles son los silencios, qué es lo que nos ha reflejado en esta historia más oficial para poder subvertir igual discursos sobre lo que se trata desde una manera más estigmatizadora o desde lo marginal o relegado en el ámbito de lo privado y lo íntimo para hacerlo precisamente público, poderlo hablar, poderlo debatir y trabajarlo de una manera colectiva. A Puerto al laboratorio, en primer lugar, una charla en la cual he preparado diferentes apartados. Dentro de estos apartados son diferentes ejemplos de otros territorios, otros países donde artistas contemporáneos realizan guiños y trabajos relacionados con la memoria y con las personas y mujeres de esos barrios. Y luego, la segunda parte es la gestión del comisariado de artistas que van a trabajar en diferentes persianas del barrio, en diferentes tipos de intervenciones artísticas relacionadas todas ellas con la memoria y con el tema de la mujer, en concreto aquí en Bilboa la Vieja. Lo que aporta al laboratorio son unas rutas que vamos a diseñar y luego vamos a recorrer a través del barrio describiendo palabras que vamos a pensar acerca de las mujeres de aquí, de su historia y que vamos a registrar con tecnologías de geolocalización, GPS. Haciendo la calle participa en Human Cities, un proyecto europeo donde se incluye a las personas como protagonistas en el diseño de los espacios públicos de las ciudades, introduciendo además de las prácticas de la arquitectura y del urbanismo, la cultura, la creatividad ciudadana, el arte y el diseño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.